Clasificación A para todo público 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 jugado squash, platíquenos si lo han jugado y sus experiencias. Cuenta la historia que el squash surgió en 1830 después de que un grupo de jóvenes se encontraron una pelota desinflada y como no tenían otra, comenzaron a jugar con esa. Posteriormente, algunos prisioneros en una cárcel de Londres se ejercitaban con este juego al que le llamaron rackets. En nuestro país hemos tenido a grandes exponentes en esta disciplina, pero sin duda tenemos que hablar de quien fue por más de 20 años campeona nacional y quien rompiera récords, Samantha Terán Quintanilla, quien además ganó en el 2018 el premio nacional al mérito deportivo por actuación y trayectoria. 15 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe, récord como la deportista con más metales dorados de todos los países y deportes en la historia de esta competencia. 8 medallas de oro en Juegos Panamericanos, tercer lugar en el Campeonato Mundial en Rotterdam. En el 2011, en los Panamericanos de Lima 2019, Samantha dijo adiós con una medalla de bronce por equipos. Actualmente, Lionel Cárdenas es el mejor ranqueado de nuestro país, está en el lugar 28, ha llegado hasta el 25 y en la rama femenil, Diana García, que ha estado en el lugar 82, actualmente está en esa posición. Ellos dos estarán acompañándonos más adelante. Ahora vamos a escuchar sus opiniones. ¿Qué opinan sobre el squash? Bueno, el squash se puede jugar ya sea de dobles o individual. La cancha es de cuatro paredes. Se juega generalmente, pega una persona, después sigue la otra. O sea, tiene que votar solamente una vez para que pueda seguir el punto. Lo demás es no pegarle fuera de la cancha, ya sea en el techo, abajo en la chapa, en el piso y que no de dos botes. El primero que ponga la bola más alejada del rival y haga que la bola bote dos veces es el ganador del punto. Y así sucesivamente hasta llegar a once. Si tú quieres ser un jugador profesional, es muy importante comenzar desde pequeño. Pero si quieres ser solamente un jugador amateur, jugarlo por hobby, no importa la edad. O sea, tú puedes empezar a los, no sé, 15, 20, 30, 40 años. La verdad es que no hay edad para empezar a jugar squash. Es un deporte que se puede jugar a cualquier edad. Yo conozco a muchas personas de la tercera edad que lo siguen jugando, que lo empiezan a jugar y la verdad es que agarran el ritmo muy rápido. En Ciudad de México es muy accesible. Hay muchísimas canchas alrededor de la ciudad. Creo que ya en otros estados de la República, tal vez otras ciudades, es un poquito más limitado. Pero aquí creo que tenemos la ventaja de muchas, muchas canchas y también diferentes tipos de precios. Sinceramente, canchas gratuitas no, creo que no hay, pero los precios en renta de canchas y en clases no es tan elevado como clases de tenis o clases de pádel. Lo que se necesita para jugar squash son tenis de cancha dura que tengan suela antiderrapante, una camisa deportiva, un short deportivo, raqueta de squash y una pelota. Yo recomiendo jugar squash porque es un deporte que te ayuda mucho físicamente y mentalmente. Quemas muchísimas calorías, trabajas todos los músculos del cuerpo. También me parece un deporte que ejercitas mucho tu mente para mantenerte concentrado. El squash es un deporte muy recreativo, la verdad es un deporte súper bonito, puedes quemar muchísimas calorías. Si eres una persona que quiere perder peso, que quiere estar saludable, súper recomendado el squash, la verdad. Muchas gracias como siempre por sus comentarios y ahora escuchemos al squashista Alfredo Ávila, quien nos comparte su experiencia en este deporte. Hola, soy Alfredo Ávila, soy seleccionado nacional de México de squash. Llevo 24 años jugando este deporte, de los cuales 12 han sido de manera profesional. Tengo tres medallas de oro y una de plata en Juegos Centroamericanos, una de plata y una de bronce en Juegos Panamericanos y tengo 29 finales y 19 títulos profesionales. Tuve el acercamiento al deporte de squash gracias a que mi papá era muy fan del deporte y pues poco a poco me fue acercando, primero llevándome a torneos con él de acompañante, de porrista y ya en cierto momento pues cuando tenía edad suficiente empecé a practicarlo yo y pues ya poco a poco me fui también volviendo un gran fan de este deporte. Una de las cosas que más me gusta de este deporte es que es un deporte súper completo, algo importante es que es un deporte de mucha agilidad, mucha velocidad y eso a mi la verdad que es algo que siempre me ha gustado, los deportes que implica tanto la movilidad como la velocidad y pues es de las cosas que más me jalaron a este deporte. El deporte en general me ha traído siempre cosas buenas tanto a la salud como en los ambientes que me ha permitido estar y hablando específicamente del deporte del squash pues me ha traído un montón de satisfacciones gracias a que me ha permitido conocer mucha gente, me ha abierto las puertas para salir y conocer tanto otros estados, otros países y pues también la satisfacción que me ha dado de poder participar en todas las competencias. Recomiendo ampliamente que practiquen y se acerquen a conocer el squash porque es un deporte exageradamente completo, nos trae muchos beneficios tanto para mejorar nuestra agilidad, nuestra movilidad, nuestras conexiones neuronales, ayuda a mejorar nuestro metabolismo, es algunos de los muchos beneficios que nos puede traer y pues siempre el practicar un deporte nos va a alejar de malos vicios y de cosas no tan buenas, no tan saludables, entonces es de las cosas que más me hacen recomendarles este deporte. Muchas gracias Alfredo Ávila por compartirnos un poco de su trayectoria vamos a hacer una pausa, recuerden que nos pueden ver en su televisor en Canal 14 en internet por canal14.tv, mxplus.tv y en nuestras redes sociales de Canal 14 al regresar platicaremos con el mejor escoachista mexicano del momento, Leonel Cámaras. Asesinos S.A. Asesinos S.A. es todo lo que escucho, han cometido 15 crímenes en los últimos 30 días. Allá adentro hay otra, lávele el cerebro, usted se llama León Bravo. Sí. Yo soy León Bravo, el rock and roll, si quiero puedo matar a tres de una sola bala si me da la gana. Hay que detenerlo antes de que una. Cinema 14 presenta Asesinos S.A. Viernes 15, 20 horas. Pura sabrosura. Margarita la diosa de la cumbia desde el zócalo capitalino. Canal 14 transmite en vivo este gran cumbión organizado por el gobierno de la Ciudad de México. No te lo pierdas. Sábado primero de abril a las 21 horas por Canal 14. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? No, tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al dos por uno. Yo y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Hay morras que me han dicho así, wey esta canción cambió mi vida o me ha acompañado en procesos dolorosos o en procesos importantes de mi vida. Y obviamente eso es una responsabilidad. Mis primeras letras sí eran como muy políticas, un enfoque como feminista sin saberlo. Pero créanme, queridas, querides, queridos televidentes, que si algo hay aquí, es rap. Suena, estreno, viernes 31 de marzo, 17 horas. Es complicado nombrar la autoexploración porque tenemos muchos mitos, muchas creencias, muchos tabús. ¿Cómo entendemos que es algo natural si de alguna manera no nos relacionamos con esto? Porque nos han enseñado que el placer es malo. Muy malo. Y muy peligroso. Todas las personas tenemos derecho a sentir placer con nuestro cuerpo. Mi Cuerpo Libre. Sábado 19 horas. Gracias por continuar con nosotros en Salud y Deporte. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Canal 14 MX, en Soy Jorge Rubio P, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y también pueden seguir esta transmisión en nuestro canal de Facebook y también en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden dejar también sus comentarios. Vamos a ver qué nos escribe en Twitter, Alex Inguanzo. Él nos escribe frecuentemente. Muchas gracias, Alex, por ser parte de esta familia de Salud y Deporte. Él nos dice, yo jugué dos veces en Aguascalientes, pero no es nada fácil. A la bola hay que pegarle con mucha fuerza en un espacio reducido y pues prefiero el tenis o el front tenis. Creo que no fue para mí. Abrazos y éxitos siempre, Jorgito. Muchas gracias, Alex. Fuerte abrazo también para ti. Y me da muchísimo gusto darle aquí la bienvenida a Leonel Cárdenas, squashista mexicano, mejor rankeado del momento en el lugar 25 del mundo. Ese es el mejor ranking que ha tenido. Actualmente es el 28, tres veces medallista en oro en Juegos Panamericanos. Esto en los Panamericanos Junior. Ha conseguido 13 títulos de la Asociación Profesional de Squash y fue jugador del año en el Challenger Tour. ¿Cómo está, Leonel? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Contento de estar aquí con ustedes. Nosotros más contentos porque ya más adelante estará también Diana García aquí con nosotros. Qué mejor hacer un programa de squash con los dos mejores squashistas de nuestro país. Y tú eres en la rama varonil el que está en mejor posición, dando la cara junto con otros también muy buenos squashistas de México. Platícanos primero, ¿cómo llegas tú a jugar squash? Porque a mí me gusta mucho hacer esta pregunta siempre, porque a veces no sabemos cómo te puedes llegar a enamorar. Nos han contado algunas ocasiones que iban pasando, que iban al fútbol y que de repente vieron a alguien nadando y ahora son muy buenas nadadoras o nadadoras. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso es mi familia jugaba en squash y me daron esa pasión. Ok. Desde chiquito, yo puedo decirte que nací y ya tenía una raqueta en la mano. O sea, yo ya sabía que iba a jugar squash. Y pues la verdad que la pasión que mi papá tiene y los deportes me gustan mucho. ¿Y en algún momento tu papá también fue un profesional del squash o él siempre lo jugó de otra manera? No, él no fue profesional, pero es un amateur muy competitivo. Comparto un poco el hecho, porque yo también te lo comentaba antes de entrar al programa, con mi papá también iba a jugar squash cuando era pequeño. Te enseñó demasiado tu papá y gran parte de lo que sabes hoy del squash es gracias a lo que él te enseñó, algunos truquitos por ahí. Porque además, pues uno con los años se va haciendo un poco más mañoso con los tiros. Yo creo que él sigue siendo más mañoso que yo, pero sí, me enseñó desde que era pequeño y me ayudó mucho en mi crecimiento. Ya ahorita como profesional trabajo con mi entrenador, Marcos Méndez, y ya es otro camino, pero sí, mi papá fue el que inició todo. Oye, ¿y qué te dice tu papá? Porque muchas veces los padres de familia ven como esos sueños tal vez frustrados de que quisieron ser futbolistas, casi todos los mexicanos, ¿no? A lo mejor él quiso jugar a un nivel así top como tú. ¿Se ve como si fuera su sueño, tu sueño de ser un escochista profesional? Pues compartimos el sueño porque como deportista es un deporte individual, pero es mucho el equipo y mi papá es parte de ese equipo. Entonces, cada logro que yo tengo es como de todos. Entonces, pues si yo gano, él también está de dentro y es parte del sueño que él lo está viviendo. En casi todo el mundo y en el deporte mundial, pero en México yo sí lo veo muy marcado, realmente no tendríamos el nivel de deportistas que hoy tenemos si no fuera por ese apoyo familiar. En tu caso, además de que te inculcó el squash, ese apoyo a lo mejor para el estudio, para otras cosas que hagas fuera del squash, ¿ha sido también parte importante para que tú hoy justamente pues seas el escoachista que eres? Sí, sí, como le dices, sobre todo en México el apoyo a la familia es importante en el deporte y si no son ellos, ¿quiénes son los que te pueden echar la mano? Y sí, me han ayudado mucho. Sí, muchas veces y es bien sabido en México la falta de apoyo en muchísimos deportes es lo que hace que no se logre tener a lo mejor este avance a pasos que podrían ser agigantados. Es el pan de cada día del deporte mexicano, esperemos que en algún momento eso se vaya cambiando. Comentabas que estuviste también en otros deportes, ¿qué otros deportes te llamaron o te llaman la atención además del squash? Pues me gusta, no estuve en deportes, que los practiqué porque te digo desde chiquito yo ya sabía que tenía la raqueta. Sí, ya tenía la raqueta integrada. Y fue full entrenamiento de squash desde chico, pero disfruto mucho ver el box, me gusta la UFC. Qué mejor momento ahorita con la UFC que es básicamente mexicano. Sí, claro, en el box también por toda la historia que tiene el boxeo mexicano, me inspira a yo tratar de mover mi carrera así que en el squash como en el box, así me lo imagino. Si ellos pueden, pues también nosotros podemos. Tu debut, corrígeme si estoy mal, fue en 2016. Así es. ¿Cómo fue ese debut? Platícanos. El primer torneo al que me enviaron profesional fue en Islas Caimán, imagínate en el Caribe. Sí, sí. Y yo dije, no, yo quiero ser profesional. Pues si te enviaron un torneo en la playa. Pues fue, fue, fue bueno porque desde pequeño tuve que empezar a viajar solo, tuve que empezar a, igual y no hablaba bien el idioma, otros idiomas, pero vas encontrando tu camino y siento que eso te hace fuerte también en el deporte, o sea que como que madures más rápido. En el tema de los viajes, es parte también de que te empieza a enamorar más el deporte, ¿no? Sí. Sobre todo cuando, regreso al tema de los apoyos, pues no pagas ni un centavo, pero sabemos que el deportista mexicano pues normalmente pone de su bolsa hasta que llegas ya a un nivel muy alto en donde tal vez ya no sale nada de tu bolsa. Sí, pero yo digo que ese proceso también es, es una buena como prueba, como yo digo que los deportistas mexicanos somos aferrados, somos, le echamos ganas y, y siento que en mi momento hubo veces que yo sabía que tenía que dar el resultado sí o sí, para poder pues no salir en números rojos, o sea, para, para poder seguir, seguir jugando torreos. Entonces, pues sí, ahorita puede ser que esté un momento, digamos, mejor en mi carrera, pero sí también las vi negras, ¿no? O sea, hubo momentos. Y comentas algo muy interesante porque al final creo que sí debemos ver ya que es un trabajo, el ser deportista es un trabajo y muchas veces como que decimos, pues es que ellos solamente hacen deporte, perdón, su vida la dedican totalmente a eso y lo comentas muy bien, si no querías estar en números rojos, pues tienes que empezar a ganar. Tienes que dar resultados. Y muchas veces ustedes como deportistas tienen una chance muy pequeña para dar o no dar esos resultados, no los das, ¡vay! Exacto. Uno en su trabajo como sal, a lo mejor te equivocas una, dos, tres veces, no las puede pasar más en otros ámbitos, pero en el, tal vez en medicina no, ¿verdad? Pero en el tema del deportista tienen que ser rápidamente, que lleguen rápidamente los resultados. 2019, tres años después de tu debut, ¿puede ser este el mejor año en la carrera hasta el momento de Leonel? Pues fue un buen año, ese año conseguí bastantes títulos, pero siento que cada año he tenido buenos méritos y he avanzado poco a poco y quiero seguir así cada año para arriba, o sea, no veo un año mejor que otros, veo que sigo progresando y progresando y es lo que estoy buscando. Estuviste en los Panamericanos Junior Cali Valle en el 2021, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Con eso de que nos movieron, la pandemia nos movió todas las competencias. Sí, nos pusieron pausa. Platícanos un poco cómo te fue ahí. No, padrísima la experiencia, representar a mi país después de la pandemia que tuvimos que estar pues casi, casi guardados. Yo no había tenido una experiencia así de ver todos los deportes, es de mis primeras porque soy, era juvenil en ese entonces, ahorita apenas sigo con mi carrera profesional. Pero sí, ganar medallas para México y representarlo y ponerlo en lo más alto es inexplicable. No puedo explicarte qué se siente. Llegas ya a un punto en estos momentos en el que te has convertido en el mejor escoachista mexicano en la rama varonil de nuestro país. ¿Cómo llegaste? Estamos hablando de en seis años, siete, lo lograste. ¿Cómo? ¿Cómo le ves para dar ese salto que para mí es muy rápido? Sí. No, a base de mucho esfuerzo y como te digo, podrán ver los resultados que yo doy, pero tengo un equipo gigante atrás y sin ellos no podría estar logrando lo que ahorita estoy logrando. Este, y pues también pues yo tengo el mérito de que siempre lucho y siempre veo por mis sueños y busco más y más y más. Y yo creo que eso ha sido lo que me ha ayudado a poder dar, como dices, estos pasos tan grandes y sí, o sea, estoy agradecido con lo que he logrado. Lo bonito del deporte es que te puede ayudar, bueno, que puedes tener una revancha muy rápido. Sí. O a veces tus rivales pueden tener una revancha muy rápida. Sí. ¿Cómo ha ido este 2023? Llevamos, pues prácticamente terminando ya marzo, ya has tenido bastantes partidos, tienes una marca positiva en cuestión de triunfos, pero como todos los deportes, un día puedes ganarle al número uno, al número dos y de repente te gana el número cincuenta, ¿no? Sí. ¿Cómo mantenerte equilibrado mentalmente? ¿Cómo trabajas esta parte para que si de repente vas en un ritmo de triunfo, 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 de repente vienes derrotas, no caerte y no dejarte caer con esa derrota? Sí, ese yo creo que es un momento difícil, pero es en el que más aprendes. Las derrotas, tienes que estar consciente que va a haber derrotas, no vas a ganar siempre, ¿no? La cosa es aprender esa derrota y seguir adelante y buscar mejorar y saber por qué perdí y no me vuelve a pasar, ¿no? Este año he tenido varios buenos resultados, he estado ganando partidos importantes a jugadores top y considero que ha sido gracias a eso a que he podido aprender de mis errores. Se aprende a veces más, ¿no? De esos errores, porque de los triunfos de repente se puede llegar a nublar un poco la mente y decir, ya nadie me va a ganar, tú has llegado hasta el ranking número 25, ha sido tu mejor posición actualmente en la 28, cada lunes, me comentaban, ahorita cambia este ranking, ¿a dónde apuntas en tu carrera? Porque muchas veces se dice, es que si no apuntas al número uno se le puede llamar que es un fracaso, o esa mentalidad es una mentalidad mediocre. A ver, de millones de squashistas en el mundo eres el 28. Sí. O al 25, ¿a dónde apunta la carrera de Leonel? Sí, pues mi carrera va bien en cuestión de resultados, de ranking. Por lo menos ahora, a corto o mediano plazo, me gustaría entrar al top 20. Y sí, tirarla a lo grande es como yo creo que todos los deportistas estamos tirándola a lo grande. No creo que estés jugando un deporte nada más para ver qué va a pasar, ¿no? O sea, quiere ser el mejor y se puede, sí se puede, ¿no? Pero por el momento estoy buscando, como te digo, paso a paso, poquito a poquito, e ir tomando experiencia y seguir avanzando. Tocas también un punto ahí muy interesante y que quede muy claro. Y creo que hay que repetírselo a las personas porque muchas veces es muy fácil, más con las redes sociales, la crítica llega de volada. Sí. El atleta mexicano o ningún atleta en el mundo se está preparando para perder. Todos quieren ganar. Sí. Así como nosotros en la vida diaria todos queremos ser mejores, ¿no? Habrá algunos que les echen un poco de concha y no quieran. Sí. Pero el atleta mexicano se prepara para ganar. A veces se gana, a veces se pierde. Pues es lo bonito del deporte, ¿no? Claro. Ahorita, regresando del corte, me platicas un poco del tema de los Juegos Panamericanos que se vienen este año y también les platicaremos un poco de los centroamericanos que, bueno, pues no habrá competencia después, ¿va? Sí. Ahorita me cuentas tu participación o cómo va pintando el panorama para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile este mismo año ya que arranca el ciclo olímpico. Hacemos una nueva pausa, continuamos con más aquí en Salud y Deporte. Vamos a regresar para platicar todavía con Leonel y se unirá a la plática Diana García. En efecto, pones en primer lugar que eres mujer y creo que eso en la conciencia de los electores está en primer lugar. El valor simbólico de esto es enorme, cambiaría la percepción de qué es ser mujer en cada casa, en cada cráneo de cada mexicano. Ahora te pregunto, ¿gobernarías de ser electa presidenta de una forma más femenina y qué significa eso? Yo creo que ser mujer, el solo hecho de ser mujer, pues te da unos ojos distintos de ver la realidad. Las mujeres construimos nuestra historia personal y social a partir de limitaciones distintas a las que tienen los hombres. Pero al mismo tiempo es una visión de mujer, pero vinculada con lo que es el proyecto de nación que nosotros representamos. Nosotros me refiero al movimiento de transformación. En ese sentido es más bien un feminismo social, no solamente de la reivindicación individual, sino de la reivindicación social de los derechos humanos de las mujeres. la primera regalada, ¿eh? Tengo curiosidad. ¿Va a dar la pena el riesgo? ¿Con esto me sentiré bien? Si digo que no, ¿me van a dejar de hablar? ¿Habrá de otra? Es normal sentirse mal y también es normal acercarse a pedir ayuda. En una maestra puedes encontrar orientación, en un familiar puedes encontrar escucha, en un compañero puedes encontrar un abrazo, alguien que pueda ayudar. Escúchate, dialoga con otros y cuídate. Continuamos en Salud y Deporte para seguir platicando de este deporte tan rápido, dinámico y para algunos muy complicado que es el squash, para otros no tan complicado. ¿Es fácil o es difícil el squash en tu punto de vista? Para una persona, para un simple mortal como yo, por ejemplo, ¿qué me dirías? ¿Está fácil o no está fácil? Yo creo que al inicio es un poco difícil, pero ya que le agarras es muy divertido y como dices muy rápido, se siente adrenalina. Bueno, antes de irnos a las reglas nos quedamos con el tema de Panamericanos. Este año arranca el ciclo olímpico, primero con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que entiendo no va a haber squash porque no se tuvieron, no se tiene la infraestructura como en otras sedes o en años anteriores como para que el squash esté dentro. Esperemos que ahora sí que rebote la pelota y de repente llegan, ¿saben qué? Si van, sí se arma. No creo si ya es una información. Viene primero esa competencia y luego viene Santiago de Chile. Así es. ¿Te ves en Santiago de Chile compitiendo por México? Así es. Yo tengo un compromiso ya con México. Me gané mi lugar ganando medalla individual en los Juegos Cali Junior. Entonces, yo ya estoy preparándome, estoy en vistas para ese torneo. Es decir, ya casi casi te compramos el boleto y ya estás allá. Casi casi. Digo, obviamente faltarán ahí algunas cosillas. Pero bueno, pasando a temas ya de cómo se juega este deporte. Y decíamos si es fácil o no es fácil. ¿Cómo se juega? ¿Cómo sería como el ABC y como con eso podemos empezarle? Pues, tienes que pagarle con la raqueta y la pelota puede botar una vez en el suelo. Si bota dos veces, ya es mala. Ok. Y siempre tienes que pegarle a la pared de enfrente. ¿La cancha es cerrada? ¿Podemos decir que son cuatro paredes? Son cuatro paredes. Como vemos en pantalla. Así es. ¿Esa rayita roja que está en medio? Esa es nada más para el saque. Lo que está en el suelo es para el saque. Lo que está en la pared de enfrente es para el saque también. Ok. O sea, eso nada más funciona a la hora de sacar. Ya después le puedes pegar donde quieras. Hasta arriba hay una línea también. No sé si siempre roja, ¿verdad? Sí. Pero hasta arriba de esa línea no puede pegar. Si pega ahí ya. Esa es una bola fuera. O sea, esa ya se salió. Es mala. Y la pared que está en la espalda normalmente es más chaparrita, ¿no? Un poco más chaparrita, sí. ¿Puede rebotar? Digo, no sé cuántas veces. No sé si hay incluso un récord de cuántas veces haya rebotado la pelota antes de picar en el piso. Sí. Puede rebotar las veces que sea, pero una vez que pegó en el piso ya le tienes que pegar. Sí, tienes que dar un bote. Y a la hora de dar un bote en el suelo, también la puedes agarrar de volea, ¿no? Pero... No es forzoso el bote. No es forzoso el bote. Pero la cosa es que no bote dos veces. Ok. Ahí ya es mala. Ya no llegaste, ¿no? Ya no la alcanzaste. Ahora, aquí vemos que hay cuatro personas en un espacio muy reducido. Así es. ¿Se puede jugar máximo de cuatro personas, es decir, dos por equipo? ¿O se puede más? No, se puede máximo cuatro personas e individual. Mucha gente dice, es que me van a dar un raquetazo. Sí. ¿Qué se tiene que hacer cuando le pegas a la bola y va en dirección hacia ti, que sale en dirección hacia ti? ¿Qué tiene que hacer un jugador? ¿Quedarse parado? ¿Quitarse? ¿Hacerse un lado? ¿Qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? No, pues te tienes que mover para que no te peguen. Y el otro jugador, si ves que le vas a pegar, pues la paras, ¿no? O sea, no tienes que hacer el tiro si ves que hay una jugada peligrosa. ¿Hay faltas como en otros deportes? ¿Es decir, si hay algún contacto que no sea permitido? No es un deporte de contacto. Pero de repente, si vas corriendo y chocas con el contrincante porque hay que ir a la bola, ¿te marcan algún tipo de falta o no? Pues eso ya es interpretación del árbitro, pero claro, estás jugando y estás intentando llegar a la bola y sí puede haber un poco de roces que son normal. Pero si ya hay un roce más, digamos, extremo, ahí sí ya el árbitro entra y puede sancionar al otro jugador. Ahora, ¿puedo tomar tu raqueta? Sí, sí. No te vayas a alarma, no. No, no, nada más no me la vayas a alarma. Me imaginas, de repente empieza a caer en el ranking, no puede ser. Es una raqueta muy ligera. Sí. Voy a escuchar ya un poco veterano, pero recuerdo, y no sé si también profesionalmente, antes eran de madera. Antes eran de madera. Y eran muy pesadas. Ahora son, ¿qué, es aluminio? Creo que es grafito. Grafito. Pesarán, ¿qué, unos...? Esta pesa 135. 135. Puedes jugar con raquetas de 120, 125, ya varía, pero esta es como de las más pesadas. Esta es de las más pesadas. Así es. A comparación de las de madera, yo me acuerdo. Bueno. El brazo quedaba inmóvil durante un día, ¿no? Me imagino. A mí ya no me tocaron esas, pero sí las he visto. Sí, no tenías que decirlo, pero ya me dijo mi hijo. Perdón. Ahora, he visto que hay diferente tipo de pelotas. Así es. Ahorita le preguntamos a Diana más o menos cómo... Lo voy a dejar aquí. Sí. Le preguntamos a Diana un poco también qué es lo que se juzga en un partido. Las pelotas. Yo he visto que hay una verde, una negra, que una es lenta, una es rápida. Sí. ¿En el squash profesional se juega también con diferentes o hay una y esa es con la que se juega? Mira, la oficial es la pelota dos puntos amarillo, que es la profesional. Lo que pasa es que por temas de altitud, esa pelota, si jugamos con ella aquí en México, es una pelota que va a ser muy rápida. Ok. Entonces, tenemos que igualarla con una pelota que le llamamos punto verde, que es para igualar el bote de los dos puntos amarillos. Ah, ok. Entonces, más bien, depende de dónde están. O sea, si de repente se van a Perú, en Perú, pues también la altura está... Sí, ahí se juega con punto verde, ¿no? Aquí jugamos con punto verde. Si vas, no sé, a un lugar que sea a nivel del mar, a Inglaterra, pues ahí juegas con dos puntos amarillos. Es gracioso porque si tú traes los dos puntos amarillos aquí y le pegas, es como una... Es rapidísimo. Ok. Pero si te vas con esa misma pelota a otro país, es lentísima. Pero digamos que se juega con una bola rápida. Así es. Porque también hay una bola lenta, ¿no? Eso ya dejó de existir. Es nada más para el barrio. Eso ya pasó y ahorita nada más se juega con la bola lenta. Ok. Y hay dos colores, negra y blanca. Y la blanca la utilizan en canchas de cristal porque normalmente para que sea más fácil verla. Claro. Mira, hasta eso es muy importante el tema de color. Leonel, mucho que platicar, sin lugar a dudas. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos en este año, en este ciclo olímpico. Desafortunadamente, el squash no es un deporte olímpico. Ojalá en algún momento llegue porque estoy seguro que México, que no es lo más importante, pero estoy seguro que también ganaré algunas medallas. ¿Tú redes sociales? ¿Dónde puede seguir tu carrera? La gente para que te apoyen también, pues te echen porras. Sí. En Instagram estoy como elmora.mx y en Facebook soy Leonel Cárdenas. Perfecto, Leonel. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Te invito ahora a ti y a toda nuestra audiencia para que veamos un lugar donde nos podemos ejercitar en la Ciudad de México. Es la pista de remo y canotaje. Jorge, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Hoy me encuentro en la pista olímpica de remo y canotaje ubicada en Cuemanco, la cual ha sido testigo de grandes momentos deportivos. Vamos a conocerla. La pista olímpica de remo y canotaje se ubica a un costado de los canales de Xochimilco y fue nombrada Virgilio Uribe, cadete de la heroica Escuela Naval que defendió el puerto de Veracruz de la Intervención Norteamericana. Su construcción comenzó el 23 de enero de 1967 y finalizó en el mes de julio de 1968. Ante este tiempo récord, Thomas Keller, expresidente de la Federación Mundial de Remo, lo llamó Canal del Milagro debido al corto tiempo de su creación. En su momento fue el canal de remo más grande del mundo, con agua proporcionada por los propios pozos profundos del lago de Xochimilco. Bueno, aquí en Cuemanco es donde se realiza el deporte de remo. Es la única instalación que hay en la zona del Distrito Federal de la Ciudad de México. Son precios muy accesibles, hay alrededor de unos ocho o diez clubs, en donde cada club tiene sus cuotas, pero son muy accesibles. Estamos hablando de un promedio de 400, 500 pesos al mes la mensualidad. Te dan todo el equipo y todos los entrenadores están capacitados para poderte enseñar cuáles son los principios para poderte subir a un bote. Cuenta con una superficie de 600 mil metros cuadrados. La pista principal mide 2.200 metros de longitud por 125 metros de ancho y dos metros de profundidad. Aunque, si lo tuyo es correr, también cuenta con un circuito el cual tiene 5 kilómetros de longitud. Aquí tuvieron lugar las competencias de remo en los Juegos Olímpicos de México 1968. Terminada la Olimpiada, la pista estuvo a cargo de la Secretaría de Marina hasta la década de 1980. Después, por la promoción deportiva del Distrito Federal y actualmente la administra el Gobierno de la Ciudad de México. Yo le diría a las personas que se tomen el tiempo de venir porque hay buenas actividades y es un buen parque. Es un buen parque, no al habitual, que se respire otro aire diferente. Es lo que yo les podría decir. Les recomendaría y les hago la invitación para que vengan. Es un lugar lleno de historia donde, si te interesa el remo, puedes venir a practicar, además de disfrutar de sus canchas de básquetbol, fútbol, barras para hacer ejercicio y de su circuito para trotar. Sin duda alguna, un lugar histórico de la Ciudad de México en donde, si te interesa practicar el remo o el canotaje, aquí es el lugar predilecto para realizar este deporte. Canal 14, Noé Cisneros. Muchas gracias a Noé por el reportaje. Lástima que solo aguantó una repetición en la barra, pero bueno, ya sabemos cómo es Noé, que a veces le echa un poquito la flojera. No aguanta, pero muchas gracias. Ya saben, aquí cada semana les vamos a dar una recomendación para que ustedes se ejerciten al aire libre y de forma gratuita, que es lo más importante. Y ahora me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Diana García. Es la mejor escoachista mexicana del momento. Has participado ya en dos Juegos Centroamericanos, dos Juegos Panamericanos, y tu carrera ha sido exitosa hasta el momento y seguramente así seguirá. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos cuántas medallas has ganado. Yo sé que no deberíamos medir el éxito de los atletas en medallas, pero al final como muchos dicen, es que cuántas han ganado. Es lo que nos importa saber. ¿Cómo te ha ido en esta carrera? ¿Cuándo empezaste? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Primero. Pues, la verdad es que no llevo un conteo de mis medallas. Eso es bueno porque ya he llevado muchas. Sí, pero bueno, lo más importante fue la del subcampeonato individual en Juegos Centroamericanos. Entonces, yo creo que esa es como que la que más me ha importado. Pero bueno, he sido campeona Panamericana, subcampeona, medallista de Juegos Centroamericanos y medallista de Juegos Panamericanos. Y bueno, en profesional también me han dado algunas medallas por los últimos dos títulos que he recibido. Oye, tú que has estado justamente en Centroamericanos, el hecho de que lo más probable o que ya sea un hecho que no va a haber en esta ocasión en San Salvador competencias de squash, ¿qué siente Diana de saber que pudiste haber ido a tus terceros Juegos Centroamericanos y que seguramente hubieras ganado más para ti y para el país? Eso fue lo que más un poquito me pegó, que me había preparado, bueno, me estoy preparando incluso para Juegos Panamericanos, pero era mi meta ganar Juegos Centroamericanos en individual. Me quedé con la espina hace cuatro años, entonces tenía muchas ganas de ir por la revancha y ahora sí obtenerla. Ahorita estás compitiendo en el Tour Profesional, Tour Mundial, ¿cómo le llamamos? El Tour Profesional. ¿Cómo va este 2023 para Diana? Pues de hecho, inició muy bien. El año pasado la verdad no fue, yo consideraría mi peor año, pero comencé muy bien ganando un torneo de cinco mil dólares y fue justamente en mi país, aquí en la Ciudad de México. Entonces fue un gran inicio para mí ganarlo y después en el siguiente mes ir a Calgary, Canadá, y ganar un torneo de diez mil dólares, o sea, un poquito más grande. Entonces va muy bien ahorita pintando este año. Oye, creo que nos empieza a importar un poco más el squash. Normalmente no se habla mucho de los premios que se entregan, pero al final puedes pasar tal vez medio año sin ganar un torneo, ¿no? Y ahí, ¿cómo le haces tú para poder solventar los gastos tuyos? Y además seguramente son los gastos también del equipo, ¿no? Claro, sí. ¿Es entrenador o entrenadora? Entrenador, pues sí es duro, pero lo bueno de los torneos profesionales es que en cada ronda te toca un porcentaje de la bolsa, no es de que el ganador se lleva los cinco, así todo. Entonces cada ronda tienes puntos para tu ranking profesional y dinero. Obviamente entre más avances es muchísimo más dinero. Claro. Pero no es bueno, sino yo creo que es algo que te motiva y te impulsa. Es una presión, pero yo la tomo buena la presión, en que tienes que pagar el gimnasio, tienes que pagar a tu entrenador. En este caso hay un club que me apoya, entonces el Squash Delta, entonces ahí no pago el del club, pero sí tengo que pagar que la dieta, que el nutriólogo, los suplementos. Entonces, pues sí tengo que ir muy concentrada a los profesionales y ganarlos, porque de ahí es depender no solamente los gastos que vienen de la preparación, sino que el siguiente torneo ya se hace. Ahorita me gustaría tocar el tema de alimentación, de nutrición que estabas comentando. ¿Qué te hace llegar al Squash? Ya nos platicaba un poco, Leonel, que desde la cuna, él nació ya con la raqueta integrada. En tu caso, ¿cómo llegas a jugar Squash y cómo te enamoras de este deporte? Bueno, yo desde muy chiquita siempre he sido muy deportista, me han gustado todos los deportes. Antes de conocer el Squash, yo hacía gimnasia, gimnasia olímpica, estuve mucho tiempo ahí y me vieron condiciones, pero por algunos problemas que cerraron el club, mi papá ya jugaba y mi hermano, entonces ellos ya... Y mi papá es un súper apasionado del Squash y me dijo, ven, te voy a llevar, pruébalo y pues vemos si te gusta o no. Y pues ya justo llegando me ponen con un entrenador y bueno, a ver, inténtale. Y pues sí, salí que era muy habilidosa, que tenía facultades para este deporte y fue así que pues me fue gustando poco a poco, porque realmente no fue desde un principio que me gustara, sino que fue con el tiempo que lo fui queriendo y ahorita pues sí es el deporte que más me apasiona. ¿Y tardó un poco en ganarte este amor al Squash por encima de la gimnasia? Sí, porque bueno, yo ya tenía pues mi ídola, Nadia Comaneci, entonces yo entro a un deporte que la verdad no lo conocía muchísimo. Entonces fue mi papá el que me empezó a poner videos de mujeres, profesionales, la número uno, torneos profesionales, en donde ahí sí me fue como que motivando y diciendo, ah, pero yo quiero ser como ella, yo quiero llegar a jugar a ese nivel. Y es justo eso, ¿no? La importancia de que podamos ver, y lo platicamos hace ratito fuera del aire, que se difundan diferentes deportes, porque no sabemos a quién se puede llegar a motivar a través de una transmisión en YouTube, una transmisión en un canal de televisión. Es importante porque a lo mejor hay muchas dianas, hay muchos leoneles en casa que hoy están viendo y que dicen, yo quiero probar el Squash. Es la importancia, ¿no?, de poderlo difundir. Vamos a hacer una pausa, Diana. Ahorita seguimos platicando un poco más de tu carrera, de la importancia que tiene en la salud del Squash. Ya nos dirás tú qué es lo que más has notado en beneficio. Vamos al corte, a regresar, vamos a seguir platicando con Diana y también vamos a estar leyendo sus comentarios y les tenemos recomendaciones de libros y películas deportivas como cada semana. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Somos 19 emisoras que llegan a 17 estados del país. Somos pluralismo y diversidad. Somos una radio pública comprometida con sus ambiencias que ofrece distintos perfiles musicales, noticias y contenidos sobre derechos humanos, cultura, orientación y servicio, perspectiva de género y ciudadanía. Somos Grupo IMER y cumplimos 40 años. La radio pública más grande del país. Escúchanos. www.imer.mx IMER Radio Pública. Lo que necesitas, donde estés siempre. Estamos de regreso en Salud y Deporte. Última parte. Último set. Ahorita nos dice si son igual que en el tenis o casi todos los deportes de raqueta. Si son sets o como le llamamos. Vamos a revisar un comentario más que nos hacen llegar en nuestras redes sociales. En Canal 14MX. Y soy Jorge Rubio P. La pregunta que les decía este día. ¿Alguna vez habían jugado squash? Y también les decía que nos compartían su experiencia. Roberto A.B. Nos pone, ¿qué onda, carnalito? Pues, ¿qué te cuento? Es el deporte que más me gusta. Empecé desde pequeño. Creo que tenía siete años. Yo jugaba en un club e iba subiendo poco a poco. Principiante, intermedio y avanzado. Hasta que llegué al equipo. Entrenaba de cuatro o cinco horas diarias. Menos sábado y domingo. Supongo que esos días jugaba. Me trajo muy buenas experiencias. La verdad extraño jugar. Y a mis rivales, como tú comprenderás. Ja, ja, ja. Sí, es que la última vez que jugamos le di un pequeño vale al estimado Roberto. Muy, muy bueno, por cierto. Hablábamos un poco de la difusión de los diferentes deportes. Creo que también a veces hay que, cuando hay que hacer esta difusión, hay que explicarlos, ¿no? Ya nos decía un poquito Leonel sobre las reglas. ¿Es por sets? ¿Le llamamos sets? Sí, se llaman sets. Profesional, se juegan tres de cinco. Amateurs o entrenando, dos de tres se puede. Pero en sí es tres de cinco. ¿Y cómo vamos a hacer las puntuaciones? Es decir, ¿llegamos a 15 o cuánto? No, ya se juega a once. Antes sí se jugaba a 15. Antes, y muchísimo antes, era a nueve con cambios. Ok. Después fue a 15, y ahorita es a once, pero si llegas a diez y empatas, es diferencia de dos. Ok, tiene que haber siempre una diferencia de dos. Y así se pueden ir hasta... Sí. ¿Cuánto ha sido lo más que tú recuerdes que te hayas extendido? 21 a 18. Órale. Sí. ¿Cómo cuánto dura un partido profesional de squash? Alrededor de entre 30 minutos, 45 minutos. ¿Y entre cada set hay un tiempo de descanso? Sí, te dan dos minutos de descanso. ¿Y qué es lo que se juzga los árbitros? Es un árbitro, referee, le llaman igual... Árbitro, referee, depende de dónde estés, pero es lo mismo. Sí, tenemos uno, pero en profesionales podemos pedir el video review. Ok. Y entonces hay otro referee oculto que analiza mejor la jugada y ya él es el que decide. Ahora sí que para los que son futboleros, el VAR, ¿no? Sí. O sea, cuando le hacen así es que tienen guía de audición. Sí. ¿Qué revisan? Que no haya dado dos botes. ¿Qué otras cosas pueden revisar? Dos botes. También hay mucho que, como nuestro deporte es mucho de contacto, entonces hay veces que se le encima la pelota y revisan si alcanzó a salir, si el otro no lo dejó salir. Entonces eso es lo que más comúnmente se revisa. Y además debe ser a veces complicado para los árbitros o las árbitras juzgarlo porque es muy rápido el golpe de la bola. Sí, y aparte no es que estén muy cerca de la cancha, entonces también eso y pues la presión que ejerce el jugador, porque también es de que queremos hablar a veces de que, oye, no, es que fue dos o es que me está estorbando o algo así. Pero el juez así es como que me pone nervioso, entonces él trata de que no, ¿sabes qué? Si quieres apelar, video review. A mí no me digas nada y que todo sea video review para que no lo hagan como que cambiar su opinión. Oye, creo que ya nos dimos una idea de cómo se juega el squash con lo que nos dijo Leonel, lo que nos acaba de decir tú. Eres la mejor posicionada del país, al igual que Leonel. ¿Cómo le hiciste para llegar a este punto y para decir hoy en día soy la mejor mexicana y me imagino que tu plan es seguir siéndolo hasta que tu carrera se termine? Sí, pues sacrificio, la verdad, mucha disciplina y constancia son creo que lo que más he tenido en mente y siempre lo tengo presente. Siempre que me despierto es de que tienes que hacer las cosas aunque estés cansada y eso tienes que hacerlo porque tienes que cumplir unas metas. Tienes a tu equipo atrás que está involucrado, entonces tú necesitas. Ellos ponen su 50%, tú tienes que poner tu otro 50% para que se den los resultados porque también no hay que ser egoísta, ellos también sacrifican cosas, entonces es como que volver todo ese sacrificio en bien y pues también sacar el resultado porque pues obviamente tú quieres ganar, tú quieres ser la mejor. Claro. El tema del aspecto físico, el tema de salud mejor dicho, en estos años que llevas de carrera, ¿cómo te has visto beneficiada por la práctica del squash? ¿Qué es lo que sientes que te ha ayudado? ¿Tienes más fuerza en la parte superior, en la parte inferior? ¿Realmente es un deporte tan completo que es todo el cuerpo lo que puedes estar ejercitando? ¿Qué es en donde más has notado el beneficio de la práctica? Pues es mucho los beneficios, por decir, la habilidad motriz, maximiza mis reflejos. En este deporte sí lo tienes que activar inmediatamente porque es el deporte de los reflejos, es más conocido como el deporte de los reflejos. Entonces también me ha ayudado mucho en activar mi cerebro en la toma de decisiones, ya que tienes que solucionar los problemas en cuestión de segundos. O sea, una jugada, una mala decisión o buena decisión, o sea, tienes que saber cómo convertirla y en segundos tienes que saber qué tengo que jugar ahora. ¿Pasa que de repente por un exceso de confianza porque dices, bueno, se la voy a dejar ahí suavecita la bola? ¿Pasa que justamente en esa toma de decisiones no llega la bola o ahí es donde empiezas a perder algunos puntos? ¿Sí te pasa normalmente o tratas de no hacer ese tipo de tiros que tal vez no te vayan a salir? No, justo sí me ha pasado muchas veces, pero más cuando yo voy ganando, cuando voy 10-5, 10-3. ¿Te confías un poco? Me confío, pero es más como inconsciente, como que me relajo inconscientemente y ya cuando me doy cuenta, ya agarro confianza a la otra jugadora. Entonces eso es lo que he estado trabajando estos últimos años, de no, de acabarlo. O sea, si tengo la oportunidad, la acabo, aunque se vea feo, aunque sea una amiga o algo así, o sea, no importa, la acabo para ya, yo no presionarme, o sea, porque al final te presionas y te complicas la existencia, entonces es lo que yo trato de ya no hacer. Pero dices algo que a lo mejor se siente feo y sobre todo si es alguien que conoces, pero al final creo que también es parte del respeto hacia el deporte, ¿no? Claro. De jugarlo al máximo nivel y pues si te llevas a alguien de enfrente que quieres mucho, pues con la pena, pero al final creo que también del otro lado van a aprender mucho más. Sí, y es lo que comentaste hace rato, que las personas luego te piden, oye, ¿puedes jugar contigo y todo eso? Y pues sí, juego, pero la verdad es que como soy muy competitiva, no doy bola. O sea, así estás principiante. Bueno, digo, si eres muy principiante, sí, bueno, sí te pongo la bola y todo eso, pero si ya veo que juegas un poquito más, es de, pues, me dicen, oye, qué manchada, que sí, pero pues al final yo digo que pues es que así es la vida, o sea, ¿no? Sí, claro. Oye, el tema de alimentación, ya estamos casi por terminar. Como cualquier deporte, se debe de cuidar el tema de la nutrición. ¿Cómo le haces tú para mantenerte en forma y llegar lo mejor posible a las competencias? Bueno, cumplo con lo que me manda mi nutrióloga y todo eso, pero yo creo que lo más importante es la suplementación. Ya a nivel profesional es súper importante que no olvidarse de suplementar. Entonces, lo que yo siempre le pido a mi nutrióloga, oye, necesito tal esto, me siento algo y me hace pruebas y me dice, ok, necesitas esto y pues yo creo que eso es lo más importante para mí. Ya para terminar este año, ¿a qué le apuntamos a los Panamericanos? ¿Será como lo más importante de este año? Tengo dos metas. Una es obtener una medalla individual en Juegos Panamericanos y volver a lograr el resultado de hace cuatro años que fue plata en dobles mixto. Entonces, eso es, me gustaría superar eso, ir por la del oro. Entonces, esa es una meta. Y la segunda es en profesional. Mi meta es llegar a las 20 mejores del mundo. Entonces, eso son como que lo principal este año. ¿Este año podrías llegar a esa meta de estar dentro de las mejores 20? ¿Podría dar ese brinco? Actualmente estás en el 82. En el 82. Ajá. Sí, o sea, es difícil, es muy difícil, pero sí es probable. O sea, sí se puede alcanzarlo. Estoy seguro que lo vas a lograr, Diana. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y sobre todo, también gracias por poner siempre el nombre de México en lo más alto. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde pueden apoyarte, echarte porras? Porque también eso necesita el deportista mexicano que le tire buena onda, ¿no? Sí, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Diana García F. Y en Instagram, Diana-García FFI. Ok. Perfecto. Son las encasas. Diana, quédate aquí conmigo, ya casi vamos a terminar, pero te quiero dar una recomendación a ti y a todos los que nos ven y las que nos ven de un libro, una película deportiva y también para que si no saben qué hacer el fin de semana puedan ver algún evento deportivo. Primero empezamos con el libro que les quiero recomendar, tiene un nombre interesante, se llama Punto G de Tony Griffin, un manual sobre el squash escrito con pasión y conocimiento muy aconsejable para los y las jugadoras de este deporte. Las ideas del autor confluyen en una importante obra que pondrá a prueba atletas y entrenadores para repensar algunos conceptos ya conocidos. Si tienes chance en alguno de esos momentos, tú luego nos comentas si está bueno o no, Diana. Películas, ¿te gustan las películas? Sí, claro. Ahorita me dices si se te viene a la mente alguna de deportes, yo la que les quiero recomendar es un cortometraje francés que se llama justamente Squash, que nos cuenta la historia, imagínense, de un partido de esta disciplina entre un jefe y un empleado. Creo que no es la mejor combinación, el cual se transforma en una batalla mental. Imagínense que de repente el empleado es mejor que el jefe en el squash. Híjole, no les cuento cómo puede acabar eso. Está bueno el cortometraje, lo pueden encontrar ahí en diferentes redes sociales. ¿Alguna película que se te venga a la mente deportiva que te guste? No recuerdo el nombre, pero el protagonista fue Brad Pitt, donde fue un talentoso deportista, béisbolista, pero a la hora dejó sus estudios por irse a las grandes ligas y ahí no dio resultados, entonces pues se quedó sin universidad y sin ser profesional. Sin nada. Pero pues al final lo que te demuestra es que fue un grandioso entrenador. Entonces, ¿qué te dice? Que no necesitas ser un buen jugador o llegar a ser el número del mundo para saber transmitir tu experiencia. Claro. Y al revés, ¿no? También. Sí. Entonces pasa que los que son muy buenos atletas no siempre van a ser. No saben transmitirla. Exactamente. Muchas gracias. A ver si nos dicen en redes sociales el nombre de esta película. La verdad no se me viene a la mente el nombre. Gracias por compartir la agenda de este fin de semana. ¿Qué podemos ver? A los amantes del béisbol. Pues les cuento que desde este día ya podrán disfrutar de una nueva temporada de grandes ligas. Los juegos han comenzado y empieza la lucha por llegar a la Serie Mundial en octubre. ¿Retendrán acaso la corona los Astros de Houston? Ya veremos. Para los aficionados al automovilismo, se corre este fin de semana el Gran Premio de Australia. La lucha entre Checo Pérez y Max Verstappen apenas comienza. También en el tenis el abierto de Miami llegará a su final. Este domingo conoceremos a la campeona y al campeón. En la Liga MX Varonil, América y León se disputan en segundo lugar este sábado. Y también tendremos ese mismo día el clásico tapatío entre Atlas y Chivas. De esta manera hemos llegado al final de Salud y Deporte. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves a las 17 horas. Y la repetición, por si no tienen chance el jueves, nos pueden ver el domingo a las 9.30 de la mañana. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!